¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No te vas! ¡Mierda! ¡Ugh! ¡Buenos, este se murió! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Ay! ¡Se vino este a ayudar! Bueno, pero mataste a aquel. ¡Pile, mi amor! ¡Pile! ¡Si te da chance de matarlo! ¡Creo yo! Que te va a caer por un lado Vamos, vamos, vamos Vamos que se la mato Ve que ahí está la rama Fíjale con calma a la rama Ajá, ven Dios mío, toditos